Familiares, amigos y compañeros de escuela despidieron a Germán Mauricio Ruiz García, el joven de 15 años de edad, asesinado el domingo pasado durante un asalto en la tienda donde trabajaba, en la comunidad de Tapeistles, en Manzanillo, Colima. ¡Vamos, Germán! ¡Mi corazón! ¡Te amo! Vamos a brindarle un fuerte y un caluroso aplauso a Germán. El cuerpo de Germán fue velado en su domicilio, ubicado a solo dos cuadras del lugar donde fue asesinado. Pero él quería ser administrador de empresas, quería una computadora, quería... En realidad tenía muchos sueños él. Era la pregunta a todos los que dicen que por qué estaba ese niño trabajando ahí, por ayudar a su mamá, por cumplir sus sueños. Después se realizó una misa de cuerpo presente en la parroquia San José Obrero, en el ejido El Colomo. Posteriormente el cortejo caminó un kilómetro y medio, hasta llegar al panteón de la localidad. Amigos y familiares acudieron vestidos de blanco. Sus compañeros de escuela llegaron uniformados, para hacer el último pase de lista. Germán Mauricio Ruiz García. ¡Felente! Germán Mauricio Ruiz García. ¡Felente! Germán Mauricio Ruiz García. ¡Felente! Germán era un joven que estudiaba preparatoria y desde hace un año, trabajaba como cajero de una tienda de conveniencia, para ayudar a su mamá. Queremos justicia porque no se vale, era un pequeño que tenía muchos sueños, tenía una vida por delante. Bien noble, bien cariñoso. Bueno, pues no se merecía esto, la neta. ¿Un niño de bien? Sí, un niño de bien, pues. Con nadie se metía. La noche del domingo pasado, tres hombres entraron en la tienda. Dos de ellos, vestidos de negro, amagaron a Germán. El joven no se resistió. Permitió que los delincuentes revisaran la caja registradora y que se llevaran lo que quisieran. Pero antes de irse los agresores, lo obligaron a hincarse y uno de ellos le disparó. Germán murió en el lugar. Hasta este momento no hay pista de los agresores. Solo se sabe que esa noche los delincuentes asaltaron otras cuatro tiendas similares en el puerto de Manzanillo. Pero a donde se fueron cuatro tiendas el mismo día y que al parecer fueron las mismas personas. La fiscalía no dice nada, ni de este homicidio, ni del de Yarey, ni del de Germán, ni el de nadie. Nadie, no sabemos nada. Tenemos un problema de inseguridad grave en todo el país, pero también en nuestro municipio. Altos índices de violencia. Nosotros no hacemos trabajo de investigación, obviamente. Nosotros somos una policía preventiva. Y no es que yo me quite la responsabilidad, solamente que no puedo asumir una que no tengo. Pues la petición para las autoridades es que despierten, vaya, que despierten, que se haga justicia. O sea, pedimos justicia, pedimos justicia. O sea, esto no se puede quedar así. O sea, es otra vida que nos está doliendo a todos. La fiscalía de Colima informó a través de sus redes sociales que se está analizando el material videográfico, testimonios y otros indicios para identificar y capturar a los presuntos responsables. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.